Buenas noches a todo el pueblo de Acapulco. Sobre esta impugnación que realiza la hoy presidenta municipal que está en campaña, en vez de estar resolviendo todos los problemas de nosotros los acapulqueños, le quiero contar al pueblo de Acapulco que esta no es la primera impugnación que realiza Avelina López. Lleva muchas impugnaciones en contra de un servidor de Yoshio Ávila y las ha perdido todas. Esta también la va a perder, como también va a perder la elección este próximo 2 de junio. Por eso la desesperación de impugnar, 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 ya por fin se dio cuenta que todo el pueblo de Acapulco no quiere su reelección. No puede tapar el sol con un dedo, no puede tapar la realidad con una impugnación, quiere taparse los ojos, ya nadie quiere la reelección en Acapulco. Vamos a sacar al peor gobierno que ha tenido la historia de Acapulco, por dignidad, por respeto. El pueblo de Acapulco no va a permitir la burla de intentar reelegir a este que ha sido un desastroso gobierno. Recuérdenlo, el pueblo es el que manda.